¿Y usted quién se cree que es para venir a hablarme a mi casa de esa manera, mierda? ¡Sale de aquí! ¡Váyase mierda! Fue su hija la que me buscó, oiga. ¿O qué? ¿Me va a decir que usted no sabe nada de los gustos, la señorita? No se atreva a hablarme así, rota, inmunda. Tú para mí no soy nadie. Eres un extraño, tan extraño como cualquiera de los hombres que se acuestan en esta cama. ¿Cómo está el galán de la casa? Poco hombre. Ignacio, ¿qué le pasa? ¿Cómo se atreve a decirle a Mercedes que sabía todo lo que estaba pasando? Hermano, yo solo estaba tratando de ayudarte. Sí, yo le voy a enseñar a mantener la boca. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No me va a garantizar el dinero! ¿Qué crees que les pasa a ustedes, carajo? ¡Qué pasa, mierda! ¡Digraciado! ¡Ven lo que te pasa, Juan! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es mago! ¡Ayúdenme! ¡Vuelta a la mierda! ¡Ajala la boca, vámonos! ¡No, no, no, no! ¡Déjame verles! ¿Dónde están los papeles? No me digas que también los perdiste. Sí, Juan. Sí, lo perdí. Va a pagar por esto, Luis Emilio. Yo le juro que con sudor va a pagar por esto, mierda. Mi padre era una buena persona y dedicó su vida a servirle a usted y a su familia. Y si su padre le regaló estas tierras, me parece justo. ¡Mi padre fue engañado! ¡No vaya a seguir hablando con usted, mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vuelva a golpearla! ¡Yo sé leer y escribir! ¡Yo no soy un analfabeta como ustedes dos! ¡No volváis a hablarnos así! ¡Estáte tranquilito con un chet mare! Así te quería pillar negro de mierda. Su padre fue muy feliz conmigo. No, no es verdad. Usted se casó con él por interés, por su dinero. Lo engañó centenares de veces y cuando él estaba enfermo, lo único que quería era haberlo sepultado bajo tierra. ¿Pensó que podía engañarme, maldito invertido? ¡Que nunca me iba a enterar que le tocó un pelo a la puta Herminia! No, 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 yo le puedo explicar porque... ¡Ah! ¡Usted es un maricón que nunca le ha tocado un pelo a una mujer, mierda! Por favor, deténgase. No me voy a detener hasta quitarle el opocombre. ¡Y eso se quita con golpe, mierda! ¡Yo le voy a enseñar a ser una chenita de verdad, mierda! ¡No voy a parar hasta enderezarlo, mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Generado! ¡No, no, 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 no! Alguien día me lo va a agradecer, Ignacio. Podría haber sido yo. O podría haber sido cualquiera. No hayas de leónar. ¡No, asesino! ¡Ana, vos! ¡Si no te la fallarás conmigo, mierda! Yo hago lo que quiero con la María, que para eso haya mi mujer. Vos no tenís nada que meterte. Ahora que a la vieja a tu madre le cayó al cielo un pedazo de tierra, te la dais de hacendado. Pero no soy nadie. Soy un pobre y triste hueón nomás. ¡Por favor, no! ¡Mamá, no le hagas nada, por favor! ¡Por favor! ¡Llévate esa basura de mi casa! Nunca más me vuelva a poner un dedo encima, ¿me entendió? ¿Cómo se le ocurre, oiga? Una más, Lucrecia. ¡Una! Y me da a conocer de verdad. Estaba con el hombre que llevamos. Estaba con Manuel. ¿Qué? ¿Acaso se puso celosa? ¿Ha pensado en la posibilidad de que su mujer tenga algo más que un simple tatu humanitario con Manuel? ¿No será que tienen un romance? Todo es culpa mía, de verdad. ¡Tú te calles, mierda! Por supuesto que es tu culpa. Oiga, le prohíbo que la trate así, ¿ah? ¡No lo toques, mierda! ¡Mamá, ayúdeme! ¡Suéltala, le dije! ¡Se volvió loco! ¿Cómo se atreve? ¡No le voy a tolerar eso! ¡Yo no le voy a aguantar que usted se comporte así! ¡Me cansé de su inmoralidad! ¿Cómo se atreve a hablarme así, pedazo de mierda? ¡No! ¡Saca bien el letra aquí! ¡Leonor! ¡Leonor! Se lo dije, Leontino. Usted no va a separar a mis papás. Yo jamás haría eso. Su padre llegó borracho y me obligó. Mentirosa. Usted no tiene moral para acusar a mis papás. Escúcheme bien. Sus días en la querencia están contados. Usted es un sádico, papá. ¿Qué fue lo que dijo? Usted sabía lo que yo siento por ella. Por eso mismo lo hice, hijo. Para que usted entienda que no tiene que tener ningún tipo de sentimiento por una china como ella. ¿Estaba con ella, sí o no? Sí. ¿Cómo se le puede ocurrir a esa iglesia? Que usted sea una fracasa en la vía. No le da derecho a esquitarse con nosotras. ¡Cállate, china mugrienta! ¡No! ¡No, mamita! ¡Venme, por favor! ¡Venme! ¡Venme! ¡Nunca más se chea! ¡Ázotala hacia mi hija! ¿Me entendió? ¡Nunca más! Esto no va a saber el patrón. Esto no se queda sin castigo, María. Si usted me hubiera dicho la verdad desde el primer día, nada de esto estaría pasando, Mercedes. ¿Quién no es más honesta y reconoce que lo que usted le aterra es que yo me convierta en la esposa de Manuel? Eso es lo que usted ha estado soñando todo este tiempo. Ridícula. No me vuelva a faltar el respeto de esa manera. Nadie me va a separar del hombre que amo. ¡Nadie! Usted no es nadie para cuestionar la voluntad de mi padre. Él solamente hizo lo que usted o su esposo deberían haber hecho desde un principio. Usted no tiene la moral para criticarlo. ¡Está completamente loco! ¿Qué tal creído, guaso bruto? Ahora hay a él, cutre mierda, nomás. ¡No! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Ándate de aquí! ¡Ándate de aquí, putre de gracia! ¡Ah, china de mierda! ¡Dejen eso, mierda! ¡No! No es necesaria la violencia para que... Yo pensé que usted era un hombre intachable, padre, pero... veo que no es más que un simple ladrón. Yo sé que usted habla con su padre muerto, lo cual es del todo anormal. Y por eso me gustaría ofrecerle mis conocimientos... ¿Cómo se atreve? ¡Insolente mierda! ¡Ah! ¿Le arruiné la historia de amor a las tortolitas? Me da asco, niña. Usted es la mujer más inmunda que conozco. Yo pienso igual que usted, oiga. Así que, damos a mano. ¡Esta me la vaya a pagar tú, putre de mierda! Jamás haría algo así. Ese tipo me faltó el respeto. ¿Respeto? ¿Qué está pidiendo respeto a usted cuando en su vida ha respetado a alguien? Nunca estuve enamorado de usted. Y eso lo sabíamos todos. Inclusive, usted. De gracia. ¿Qué pasa, oye? ¿Cómo permitís que el hijo de puta de tu patrón abuse de tu mujer durante todos tus años? ¡Mierda! ¡El señor de la querencia! ¡Tan importante! ¡Y nadie lo respeta, me oyó! ¡Ni siquiera a su señora! ¡No me vuelvas a hablar en ese tono, mierda! ¿Eso quiere decir que usted avala lo que está haciendo el monstruo de su padre? Sí. Mi papá está haciendo lo que le corresponde. ¡Desátala, Alberto! ¡Acúzate! ¿La dejaste en la estación de trenes? No. Se quedó a vivir en la casa de putas del pueblo. Yo no voy a permitir que hable así de nuestra madre. ¿Ah? ¿Por qué no, Ignacio? ¿Por qué no? Nuestra madre es una vulgar prostituta. La única diferencia es que no cobre. Ahora mismo tiene que estar revolcándose con Manuel. Le pidió a Buenaventura que la llevará para allá. Sí. ¡Bécil! ¡Bécil! ¡No! Que tu hija está embarazada, Buenaventura. El querido es del joven Luis Emilio. ¡La haré cierra por la creta! ¿Cuántas veces te he dicho que no te metas con ese juzgue? ¡No la golpino! ¡No la golpino! ¿Hasta que le hiciste, maricón? No seas toco meterle mano, ¿ah? Tienes que saber preñar, desgraciado. ¡Papá! ¿Qué se sucede? ¡Papá! ¿Cómo se atreve a denigrarme frente a Monseñor Mercedes? ¡No! ¡Monseñor, por favor, haga algo! Hermano, no intervenga. ¡Padre, ¿qué pasa adentro? ¡Abra la puerta! ¡Abra! ¡Espero que no le hayan quedado ganas de volver a cometer una estupidez como esa mierda! ¡Abra la puerta, mamá! ¡Mierda, quédate! ¡José Luis! ¡José Luis! ¡Alberto! ¡Alberto! Mi hija es una pecadora igual que usted. ¡Para de prostitutas! ¡No vuelva a tratar mal a mi hija! ¡Suélteme! ¡Ahora va a haber quien manda en la casa! ¡Suélteme! ¡León, suélteme! ¡León, suéltela! ¡Suéltela! ¿Cómo pude confiar en usted de nuevo? Pensé que era lo correcto. Traicionarme nunca será lo correcto, Leonor. Por favor, entienda. No soporto tanto sufrimiento. ¡Cállese! Me obliga a hacer algo que nunca hubiese querido hacer, Leonor. Nunca. ¡Nunca! ¡Escúchame, Leonor! ¡Nunca va a volver a tratar mal a Leonor! ¡Me escucho! ¡Nunca! Ya no se siente tan poderoso sin su arma, ¿no es verdad, José Luis? ¡Oiga! ¡Violeta! ¿Tienes que me voy a tratar a los caballeros así, oye? ¡Hijo de la gran puta! ¡Aquí me ayude, que esta puta me quiere matar! ¡Quédate! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¿Qué te creí? ¡Perro andan mordiendo a la gente! ¡Amo, patro! ¡Quédate callada! Si me ama, ¿por qué no me suelto? Y me deja vivir en paz. ¡No! Estamos solos, mierda. Estamos solos. ¡Manuel! No te va a poder ayudar. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Usted es mi mujer! ¡Y se debe a mí mi alma!